Suscríbete para más noticias. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like. El candidato a presidencia del Partido de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, aseguró que el actual mandatario Luis Abinader no cumplió con sus promesas de campaña porque le faltó capacidad. Leonel Fernández reiteró que aunque la intención era buena, se trata de un gobierno de mucha espuma y poco chocolate. Estas declaraciones fueron ofrecidas por el presidente del Partido de Oposición, mientras este conversaba con un grupo de estudiantes en el marco de los diálogos que sostiene con diferentes sectores de la población. Ante la pregunta sobre su propio legado como jefe de Estado, Fernández destaca la creación del Instituto Tecnológico de las Américas ITRA, el cual ha brindado oportunidades a miles de jóvenes. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.